Esta canción ha sido escrita con un sentido y con sentimiento muy profundo y bueno, es una canción dedicada a una amiga que ha vencido una batalla muy muy fuerte Siento que esta vida es ilustre y cruel Siento que los días son hechos de papel Nada es tan fuerte, es que la muerte es el futuro Pero no sé por qué, hay algo que no se ve y es tonturo Siento no poder cambiar las cosas a mi alrededor Por más que pueda gritar, se te va a oír sobre mi amor Quédate, no te vayas Cierra, viento, cuesta al mar No te he visto porque no te callas No vas a poder olvidar Sé donde usted estará feliz La vida no habrá marcha atrás Donde usted estará aquí Hace lo que pase estaremos en paz Siento no poder Güero, yo no soy nada Yo no soy nada Le juro que lo siento Esta vida es una burrada Nada es tan fuerte, es que la muerte es el futuro Pero no sé por qué hay algo que no se pegue tan duro Siento no poder cambiar las cosas a mí alrededor Por más que pueda gritar se me va oyendo el calor Cierra que no te vayas, cierra bien tu puerta al mar No digas esto porque no te callas, no vas a poder olvidar De dónde está ella ya estará de mí, la vida no va más a hablar Donde yo sé que estarás aquí, más de lo que pase ya estaremos en paz Cierra que no te vayas, cierra bien tu puerta al mar No digas esto porque no te callas, no vas a poder olvidar De dónde estará de mí, la vida no da marcha atrás Dónde estará de mí, más que lo que pase estaremos en paz La fuerza de Dios sigue contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!